Yo sé que es muy difícil saludarse sin besos, sin abrazos. Estar a un poco más de distancia de la que nos gusta. Pero lo otro, lo otro es peor. Lo otro es que te enfermes. Y créeme, no le vas a pasar nada bien. Con salud volveremos a los besos, los abrazos. Por el momento, desarrolla tu imaginación, tu creatividad. Ya se te ocurrirá algo, que es mejor que nada. Cuida a tu familia y a tus amigos. Defiende tu vida.